Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda Blanqui de Suculentas Abuela Cata. Si a ti te gustan estas hermosas plantas, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que me puedas acompañar cada vez que yo suba contenido al canal. Es muy importante, amigo, que actives esa campanita para que recibas las notificaciones y no te pierdas nada de lo que yo haga en este jardín suculento de Abuela Cata. ¿Y qué creen, amigos? ¿Qué creen que vamos a trasplantar ahora? ¿Qué creen que vamos a trasplantar ahora? Sí, amigos, vamos a trasplantar estas hermosas Trandescantias. Si en el video no lo pronuncio bien, discúlpeme, pero es que yo le decía Tradescarias y es Trandescantias. Sí, amigos, vamos a plantar estas hermosas bellezas. Si tú no has visto los videos anteriores, te dejo abajo en la cajita de informaciones el link para que puedas ver cuando yo tuve una de estas bellezas en mis manos y la perdí. Sí, amigos, yo dejé mi carrito de compras y mis plantas y alguien tomó esa hermosura y la compró y se la llevó. Era la única y estas plantas yo las andaba buscando desde hace tiempo, pero las encontré, amigos. Gracias a Dios. De esto se va a tratar el video y comencemos. Y bueno, amigos, ahora sí estamos listos con todas nuestras herramientas. ¿Y qué creen? No solo tengo una variedad, amigos. Esta es la Yellow Severina. Es la amarilla con verde, pero tengo más colores, amigos. Es por eso mi emoción. Ahorita se las muestro. Tengo una más de estas. Es del mismo género. Tengo dos. Tengo tres. Bueno, ya van cuatro. Estas dos son del mismo género. Estas son las Rainbow. ¿Y qué creen? Tengo más, tengo más. Tengo cuatro. Esta sí no trae su ID. Pero si cuando dijiste el video y ya sé el nombre, yo se los dejo abajo. O sea, tengo tres diferentes, diferentes, grandes, cantias. Pero no solo eso, amigos. Tengo otra más. Y tengo esta belleza que es diferente a esta. Esta, si no me equivoco, es la tricolor. Así que tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro diferentes, amigos. ¡Wow! Ni yo me lo pueda creer que mi sueño se haya hecho realidad. Lo único que les puedo decir es que Dios es fiel, amigos. Dios es fiel. No puedo decir por qué. Por no lastimar sentimientos de personas queridas. Pero, con esto, Dios me ha demostrado que es fiel, amigos. Y bueno, así que mejor comienzo para no ser tan largo este video. Vamos a poner estas bellezas acá. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tengo ya sus macetas listas para que estas bebés estén en un buen hogar. Y bueno, amigos, mientras empezamos a trasplantar estas bellezas, yo les cuento cómo las conseguí y les cuento la aventura. Ah, estas bellezas yo las miré por internet. Las miré específicamente en Instagram. Ya antes de irme a acostar, estaba revisando unas páginas en Instagram. Y qué creen, yo sigo varios viveros locales. Bueno, no están cerca, están fuera de Los Ángeles. Y miré estas bellezas. Yo le mandé al vendedor un mensaje, si todavía las tenía. Y qué creen, el señor no me contestó. Y la fotografía de estas bellezas las había puesto hacía como unos 6, 7 días quizás. Le digo a mi esposo, ya estábamos acostados, ya casi para dormir. Le digo a mi esposo, amor, mira estas son las bellezas que yo ando buscando. Quisiera irlas a comprar mañana. Lamentablemente yo ese día trabajaba y no me quería esperar hasta el domingo. Una, porque ese vivero estaba cerrado los domingos. Le voy a quitar la tierra porque no me gusta mucho esta tierra. Bueno, como les decía, estaba el día domingo cerrado, así que yo tenía que ir a comprarlas ese día y no me quería esperar hasta el sábado porque pues también trabajo. Aparte que ese día me parece que era un lunes. Y yo digo, de aquí al sábado ya se han acabado estas bellezas. Y si no me contesta el señor es porque a lo mejor ya ni tiene. Y le dije a mi esposo, sabes qué amor, vamos al vivero mañana. Revisamos la dirección y estaba bastante lejitos de mi trabajo. Y bueno amigos, ¿qué creen? Nos fuimos el siguiente día. La aventura fue para mi amiga, una compañera de trabajo. Ese día ella siempre se va con un familiar a su casa. Pero ese día me dijo, Blanky, dame un reite. Yo le dije, ok, está bien, vente conmigo. Pero yo en la mañana había chequeado el teléfono y la verdad que cerraban demasiado temprano el vivero y yo ya no salía a tiempo. Casi tenía como una hora quizás o hora y algo para poder llegar. Yo dije, no creo que la haga porque mi plan era venirme a la casa, dejar mi carro en mi casa e irnos en el carro de mi esposo. Yo dije, no la voy a hacer con el tiempo. Le dije a mi amiga, sí, vente conmigo porque de todas maneras no voy a ir al vivero. Pero yo traté de comunicarme con mi esposo y no lo logré porque el teléfono de mi esposo estaba sin carga y me salía la máquina. Entonces no me pude comunicar con mi esposo. Pero yo asumía que ya no iba a salir a tiempo. De aquí que yo viniera, ya no iba a salir a tiempo. Y que creen amigos, que creen mi adorado y amado esposo revisó la página del vivero y se dio cuenta que teníamos poco tiempo para llegar al lugar y se fue para mi trabajo. Él dijo, allá me encuentro a Blanqui y nos vamos en mi carro, dejamos su carro en el parking de su trabajo y así nos vamos. Amigos, estoy mirando que esto tiene como algo que no sé qué es. Estas están envueltitas como en... Como miren, no sé qué es. Ahorita se los muestro. Miren. Como en una pequeña telita, ¿verdad? Bueno, nunca había visto esto. Bueno. Como les iba diciendo, mi esposo dijo, no, si espero a Blanqui, ella nunca va a venir a tiempo hasta para salir a tiempo del vivero. Entonces él decidió irse, amigos. Pero andaba su teléfono desactivado, así que él no me pudo contactar y decirme, Blanqui, voy para allá, nos reunimos en tu trabajo. Él se fue, ahora sí que arriesgando que quizás yo ya no estuviera en el lugar de mi trabajo, en el parqueo. Entonces, amigo, ya las cosas de Dios, ya de verdad que Dios es bueno y este... Porque casualidad, que, bueno, no creo en la casualidad, creo en la misericordia de Dios. Que específicamente cuando él iba llegando a mi trabajo, a cruzar así el semáforo y ir al parking, yo iba cruzando, mis amigos. Y, o sea, nos encontramos así de frente. Y él empieza a pitarme y me dice, Blanqui, súbete al carro, vámonos para el vivero. Me vine y deja tu carro en el parking. ¿Y qué creen que hice? Agarré la mano de mi amiga. La ley, salí corriendo al carro de mi esposo a subirme. Sí, amigos, y mi amiga tan linda. Ella, pues, me siguió y se subió al carro. Y le digo, amiga, le digo, voy para un vivero. Me dijo, ¿me quieres acompañar? Me dice ella, sí, está bien. Pero ya todo eso, ya casi nos íbamos subiendo al freeway, amigos. Ya íbamos bien, este, el carro ya iba caminando. Pero ella tan linda me dijo que sí, que me iba a acompañar. Y cuando llegamos, amigos, solo había nada más, este, de estas habían dos, de la Rainbow. Habían dos y de estas habían dos. Y me parece que de esta había una. Entonces, este, fuimos, llegamos exactamente cinco minutos para que cerraran el lugar. Pero gracias a Dios, llegamos a tiempo. Y, este, bueno, yo venía muy contenta, muy feliz con mis hermosuras. Después, este, siempre chequeando en esa misma página, el señor me mandó un mensaje y me dijo, Blanqui, este, tengo más de las grandes cantias que tú andabas buscando. Entonces, este, yo le dije a mi esposo, pero como andaba muy ocupada y en mi trabajo últimamente hay demasiado trabajo, pues yo no podía ir. Pero, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? Mi adorado y amado esposo se fue a traérmelas y no me dijo nada. No me dijo nada. Porque él sabía que de estas yo ya había compartido una y de estas había compartido otra y solo me había quedado solamente una. Y entonces, mi matera iba a quedar chiquitita y dijo, este, voy a ir a traerle las otras para que la matera pueda llenar la matera. Me compró esta, me compró una más de esta, me compró la blanca y me compró esta otra, amigos. Y también me compró algunas de las mismas para compartirle a mi tía. Porque, pues, él sabe que ella, este, comparte muchas plantitas hermosas conmigo y también sabía que las andaba buscando y este, y trajo para, para compartir con ella de las otras. Yo ya había compartido con mi mamá y entonces es por esa razón de que muy poquitas me habían quedado y él sabía que yo quería mucho esas plantas. Así que él se fue y me compró de las otras. Dice que cuando fue tan poco ya no había muchas porque estas plantas son muy buscadas, se las llevan rápidamente con facilidad. Y así que, este, me trajo la blanca y me trajo esta. La blanca no la tengo aquí, sino que la tengo allá arriba por falta de espacio. No la he traído, pero ahorita se las muestro. Va a ser la última que vamos, este, a trasplantar, amigos. Si escuchan como una voz de alguien que está hablando, es mi esposo que está dando clases ahorita. Él es maestro y este, está dando clases aquí en un cuarto que, este, que, pues, lo toma ahora sí que como su salón de clases. Y este, es por esa razón si al final o al fondo oyen alguien que está hablando, es mi esposo que está, pues, enseñando. Así que, este día no fui a trabajar. tenía algo que hacer, pedí permiso y, este, y bueno, es por esa razón que estoy grabando entre semana. Por lo regular siempre grabo sábados o, perdón, domingos, domingos. Y bueno, así que, como este trasplante es bastante largo, mejor me apresuro, amigos, para no hacer tan largo este video. ¡SUSCRÍBETE! 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 Música Música Y bueno amigos, tengo estas grandes cantias white. Son blancas con verde. No las traía a principio del video porque estaban del otro lado de mi casa. Y este, no quería interrumpir a unas personas que estaban ahí de ese lado. Así que por eso no las traje. Aparte el espacio está muy chiquito. Pero ya se fueron. Y las traje. Son unos vecinos. A la parte de atrás están unos vecinos. Y a la parte de arriba de mi casa también están otros. Somos amigos todos. Pero este, no quería molestar. Así que por eso no las traje. Pero ya las tengo aquí. Estas son las blancas. Ahora sí, voy a continuar trasplantando estas bellezas. Música 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 Y bueno amigos, terminamos de trasplantar nuestra hermosa colección de Trandes Cantias. Como les decía, estoy contenta, muy feliz porque ahora sí tengo toda esta colección que la verdad no me la esperaba. Esto fue bendición de Dios, amigos. Esto, amigos, se va como pan caliente. Me estaban mandando un mensaje que una amiga, mejor dicho, un comentario, creo que es de Puerto Rico, que dicen que esto se da en Puerto Rico. Ahora sí que como que es monte. Le digo yo, ay amiga, ahora sé por qué le dicen la isla del encanto. Porque esto, amigos, esto es una belleza y si se da por todos lados, eso ha de ser bello. Y bueno amigos, ya no hago más largo este video. Ahora sí, me despido de ustedes. Entonces, siempre recordándote que si es primera vez que miras estos videos, te invito a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, también suscríbete. Y activa la campanita para que así me puedas acompañar cada vez que suba videos y no te pierdas nada de lo que pasa aquí en el Jardín Suculento de Abuela Cata. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Los veo en otra ocasión aquí en Suculento de Abuela Cata. Bye, bye. Y bueno amigos, les quiero mostrar cómo están actualmente estas bellezas. Como está en el sol, tiene unos colores muy, pero muy hermosos. ¡Suscríbete! 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 Y esta es la Yellow Seprina. Como pueden ver, está bastante, bastante grande. Ya me está contando. Está preciosa. Música y esta otra es la cual sebrina, la sebrina blanca está preciosa, preciosa música 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 Y esta es la tralestancia rainbow Música 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 Y también esta esta otra que sus tojas son muchísimo más gruesas y más fuertes Música 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 Catalina Canizales de Ventura, 1930 a 2020 Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas. Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella. Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería. Música Música